La remuneración es eficiente en la medida que se establezca una política completa y donde el empleado no solo perciba que lo que hoy está ganando es solo un tema monetario, es lo que está ganando, realmente las organizaciones tienen que ser muy efectivas a la hora de comunicar cómo es que están remunerando. Entonces tienen que realmente incluir dentro de su política todos los temas de sus básicos, sus temas variables, los temas de beneficios, acordes al momento de vida, los temas de desarrollo dentro de la organización y retos profesionales, eso es parte de la compensación. Y el ambiente laboral, el tema de liderazgo, tener buenos jefes, tener climas laborales realmente placenteros para la gente dentro de la organización, todo eso realmente compone un paquete de remuneración total. Y eso es lo que hoy por hoy la organización debe realmente plantear dentro de su política salaria.